Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pariweleando con Voz, su programa el de las 4 de la tarde en Telemedellín, donde nos sentamos a tomar tinto, a conversar, a charlar, a aprender, y como ya muchos dicen, estamos aquí, Pariweleando con Voz. Estamos también, les quiero contar, en nuestra casa, en la carrera 43F1860, al canal Parque Telemedellín, donde los estamos esperando. Hoy podrían aprovechar, porque no está lloviendo, entonces podrían pasar, los que están cerquita, dar una caminadita, hay unos contenedores, hay también un café. Y pueden hacer también el Tour Telemedellín, donde por medio de actividades interactivas, pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Hoy vamos a hablar de un tema de salud mental y también de ciudad, ¿cierto Andrés? Sí, señora, muy buenas tardes, Pariweleando con Voz, Natalia, Pariweleando con Voz, con cada uno de ustedes. Y antes de seguir con el tema que ya planteó Natalia, pues yo le voy a contar, usted estaba diciendo, hay contenedores, también hay cafecito, y yo me ponía a pensar, uno a veces está sin cinco en el bolsillo, Natalia, ¿sí o no? Pero de pronto en la casa dice, ve, tengo este juguito, voy a echar unas galletitas. Pues sí, señores, aquí también se pueden venir así, se vienen sin cinco, solamente con el juguito o a tomar agüita, lo que quieran. Porque aquí, este parque es abierto para ustedes y se pueden sentar, hay unas mangas muy bonitas, pueden hacer picnic. ¿El parque para los niños? El parque para los niños, los juegos infantiles, tráenle a sus mascotas. Entonces, como dijo Natalia, esta casa es la de nosotros, pero también la de ustedes. Entonces, me dejo usted pensando ahí. Sí, señora, efectivamente, disfruten de Telemedellín, pero no solamente del parque Gabriel García Márquez, sino también de Pariweleando con Voz, cuando ustedes participan, llamando a la línea telefónica 268-6033. Todos los días tenemos temas diferentes, temas de salud, donde integramos salud mental, como lo anunció Natalia, el caso del día de hoy. También tenemos temas jurídicos o a veces trámites jurídicos o relacionados con trámites de ciudad y también temas de variedades. Entonces, hoy insistimos, salud mental, Natalia, porque precisamente tenemos contexto de un estudio que se realizó hace 11 años, basado precisamente en la metodología... Se realizó en el 2011. 2011, hace 8 años, sí, señora, gracias por el ajuste. Hace 8 años, el año 2011, basado en la metodología de la Organización Mundial de la Salud, y precisamente ese diagnóstico de salud mental sirve para ajustar las estrategias desde la administración municipal con el soporte de la academia, en este caso, de la Universidad CES. Este año, precisamente, se realiza nuevamente ese estudio 2019 para hacer esos ajustes en las metodologías, en los mecanismos que se debe tratar desde la institucionalidad, insisto, con la academia, para brindarle mejores condiciones de salud mental a los paisas, a los medellinenses. Y en este estudio, ¿cuál es el mensaje creo que más importante que queremos dar? Posiblemente van a tocar las puertas de sus casas, entonces queremos que ustedes se preparen, que estén tranquilos, que sepan quiénes son las personas que van a ir a sus casas, cómo los van a entrevistar, cómo se van a vestir, para que de verdad abran sus puertas y puedan hacer un estudio que nos pueda servir a toda la ciudad, que pueda estar en todas las comunas. Entonces, abrámosle las puertas con seguridad, por eso estamos hoy parigüeleando con vos de este tema. Y para parigüelear con vos, tenemos a dos invitadas. La primera es la señora Yolanda Torres, directora del Centro de Investigaciones de Salud Mental de la Universidad del CES. También es docente directora de posgrados epidemiología del CES. Doña Yolanda tiene un currículo que aquí no podríamos leer, pero le damos una gran bienvenida porque tiene un cariño con su equipo que nos lo ha expresado y les va a transmitir a ustedes cómo es que hacen las investigaciones en el CES. Además, ella trabaja con la Universidad de Harvard y entonces nos va a contar cómo es que trabajan la Universidad de Harvard, la Universidad del CES, la OMS y nuestra Secretaría de Salud, Andrés. Sí, señora. Efectivamente, como está mencionando la Secretaría de Salud, también tenemos como delegada a Natalia López, la subsecretaria de Salud Pública de Medellín, precisamente quien se está también uniendo a todos estos esfuerzos para mejorar esas condiciones de la salud mental de los medellinenses. Natalia, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Nos agrada bastante estar aquí en este espacio contándoles a todos y conversando con ustedes todo lo que tenemos en términos de salud mental para nuestra ciudad para que sigamos avanzando y tengamos cada vez mejores resultados. Bueno, damas, entonces yo les voy a proponer una dinámica porque ya también para que podamos escuchar a Doña Yolanda, pero entonces como que tengamos un norte. En primer lugar, usted Natalia nos va a ayudar a entender por qué es necesario hacer un estudio, porque hay que entender qué es lo que está pasando con la salud mental en la ciudad de Medellín, pero no solamente desde la institucionalidad, sino un trabajo que ustedes están haciendo así, de la mano con la academia, aquí representada por Doña Yolanda. ¿Listo? Claro que sí. Nosotros tenemos un estudio poblacional de salud mental, que es como el término adecuado en este caso, porque lo que pretende el estudio es precisamente entender cómo se está comportando la salud mental de nuestra población en todas las edades. No se limita a un grupo específico, sino que tiene una muestra que es representativa de todas las edades, de todas las comunas, de todos los estratos. Entonces eso permite tener una visión global de lo que está pasando con la salud mental en nuestra ciudad. Eso es importante porque nos permite tener un diagnóstico, o sea, conocer qué está pasando y a partir de ese diagnóstico nosotros podemos priorizar, focalizar acciones, tanto en territorios como en grupos poblacionales, como en las diversas comunas, de tal manera que las estrategias que vamos diseñando en la secretaría y con los actores que tienen que ver con el sistema de salud, pues cada vez sean más a la medida y respondan más a las necesidades de nuestra población. Entonces ese último diagnóstico que tenemos es de 2011, ya estamos en 2019. Es necesario actualizarlo, saber qué ha pasado en estos ocho años, mirar qué avances hemos tenido, qué retos todavía tenemos pendientes por desarrollar y eso es precisamente lo que este estudio nos va a decir. Entonces, doña Yolanda, están trabajando la Universidad del CES, la Secretaría de Salud, la Universidad de Harvard, la OMS. ¿Cómo es que trabajan tantos equipos juntos? ¿Cómo es que empiezan a direccionar esta investigación? Yo creo que todo lo bueno se debe hacer así, es decir, unir la academia con... Perdóneme, doña Yolanda, por favor, bien pegadito el micrófono para que todos los televidentes la puedan escuchar. Estamos haciendo un estudio muy bonito en el cual hay varias instituciones nacionales e internacionales que participan. Esa sumatoria de instituciones asegura el éxito de lo que nos estamos proponiendo, que cada una de estas instituciones no está allí de invitada, sino tiene un papel muy importante. Usted ha mencionado en la Universidad de Harvard y en la OMS, ellos tienen el diseño de un estudio mundial muy bonito que comparten muchos países del mundo con la misma metodología y nos dan asesoría y nos permiten usar su metodología para hacer los estudios en Medellín. Esa parte es muy importante y como ustedes ya lo dijeron al comienzo, tenemos otro aporte importante y es la unión de la academia con los sistemas de salud. Si nosotros como academia hacemos investigaciones y se queden anaqueles, no sirve para nada. Y la Secretaría de Salud ha sido una compañera muy constante en que esas investigaciones se conviertan en una realidad para mejorar la salud de la comunidad. Bueno, a ustedes les recordamos nuestra línea telefónica, 268-6033, 268-6033. Y dirán, bueno, están hablando de pronto de aspectos técnicos, pero no, señores. Aquí precisamente lo que nosotros estamos buscando es que ustedes nos compartan también esa información desde sus hogares, desde sus familias, desde sus núcleos más cercanos, para que de pronto nos ayuden a orientarnos desde la misma institucionalidad, desde la academia. ¿Cómo podemos hacer esa búsqueda de bienestar, de calidad de vida, sobre todo de salud mental? ¿Hacia dónde debemos remitirnos cuando nosotros de pronto presentamos alguno de esos cuadros de tantas afectaciones que tenemos en la salud mental? Que precisamente eso es lo que vamos a preguntar en este momento. 268-6033. Venga, Andrés, yo le digo solamente uno de los trastornos. Ansiedad, pánico, fobia específica, estrés postraumático, ansiedad por separación, trastorno obsesivo compulsivo, estados de ánimo, abusos de sustancias. Entonces, me uno a lo que estaba diciendo Andrés. Si de pronto usted sufre algún trastorno y quiere preguntarle a nuestros invitados, recuerde nuestra línea telefónica 268-6033. Perfecto, dama. Así exactamente. Entonces, con este contexto que nos da Natalia, es precisamente lo que queremos saber. ¿Qué fue lo que encontraron? Todas, todos estos diagnósticos, todas estas enfermedades, obviamente tienen variaciones en los grupos poblacionales. No es lo mismo hablar de 2011 a 2019. Pero entonces tenemos que partir de ese año, de 2011. ¿Qué fue lo que encontraron en ese estudio? Bueno, en 2011 encontramos que cerca del 15%, el 14.7%, para ser más exactos, de nuestra población había tenido algún trastorno mental en el último año, en el año previo a la aplicación de la encuesta. Y el primer puesto lo ocupaban los trastornos de ansiedad, como lo decía Natalia. Ese es el primer puesto que ocupaban en ese entonces en términos de enfermedad mental de nuestra población. Y en segundo lugar se encontraban los trastornos del estado del ánimo y por consumo de sustancias psicoactivas. Ahí es importante aclarar que en consumo de sustancias psicoactivas teníamos identificada una prevalencia importante de consumo de sustancias lícitas, de sustancias legales, como lo son el alcohol y el cigarrillo. Entonces, también tenemos trastornos mentales que se producen por el consumo de estas sustancias, aunque son sustancias que son legales en nuestro país. Es importante entonces trabajar con todos los grupos poblacionales y ojalá desde muy temprano, que es lo que viene haciendo la Secretaría de Salud hace varios años, y es dirigir sus acciones de promoción de la salud mental, de identificación de riesgos, focalizando sobre todo en la población infantil y en la población joven, porque allí es donde se empiezan a desarrollar esos trastornos y que generalmente se convierten en trastornos crónicos. Cuando tenemos un trastorno en nuestra salud mental, que se desarrolla a temprana edad es un trastorno que probablemente vaya a acompañarnos largo tiempo de nuestra vida y que hay que ir controlando algunas veces, incluso con medicamentos, pero que siempre va a requerir un acompañamiento especializado por el sistema de salud para poder estar controlado. Entonces, por eso es tan importante trabajar desde temprana edad. Les propongo que ahorita Doña Yolanda nos explique la metodología con la que van a trabajar esta investigación. Por el momento vamos a una llamada. En Belén está Angélica Pérez. Angélica, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Para felicitarlo por tan maravilloso programa. Muchas gracias. Adelante, Doña Angélica. Ya. Buenas tardes. Para participar en el programa muy importante de salud mental. Estoy muy agradecida primero con Dios y en la empresa que traje, Metro Salud. Hace años ya en el programa de salud mental con la autora Saldra Váez, que es maravilloso. El último miércoles, el último, este año es el último jueves de cada mes. Entonces, vamos, de 2 a 4 en el pasaje, este, el que queda junto a la alpujarra, la pastilla. De 2 a 4, muy bueno, los temas son muy distintos. La doctora nos ha llevado partes que incluso no viviendo dentro de la ciudad no lo conocía. Bueno, nos dan un detallito, que es en agosto, el mes del abuelo, nos dian a un paseíto, un día de solecito y realmente es maravilloso. Lo que es que yo me jubileo, no falto al programa, para felicitarlo, que es un programa muy importante. Muchas gracias y buenas tardes. Doña Angélica, muchas gracias por su participación. Qué rico saber que Salud Pública, que la Secretaría de Salud está trabajando por ustedes, por los ciudadanos. Natalia, ¿qué le quiere complementar? Es muy bonito lo que cuenta la señora Angélica. Las empresas también, dentro de sus programas y dentro de sus proyectos, van desarrollando acciones que están focalizadas a su población. En este caso ya se refiere a Metrosalud, dentro de su programa de bienestar laboral y dirigido a los pensionados, pues hace acciones con una psicóloga muy querida por nosotros, que es Sandra Baez, una excelente profesional que desarrolla todo este acompañamiento durante todo el año con los pensionados de Metrosalud, para acompañarlos en su proceso de vida y para que disfruten de la vida en ese momento tan importante, que es cuando ya estamos descansando. ¿Ustedes también tienen programas donde trabajan salud mental? ¿Dónde están los puntos o por qué no decimos de una vez para que la gente pueda acudir? Claro que sí, miren, y es un tema bastante amplio. En salud pública y en todo lo que desarrolla la Secretaría de Salud de Medellín, si ustedes supieran que gran parte de la inversión de la Secretaría de Salud está dedicada a la salud mental, porque nosotros sabemos que es un tema prioritario para la ciudad, porque es una dimensión sin la cual no es posible hablar de salud completa. Nosotros no podríamos hablar de que la población está saludable si no cuenta con salud mental. Entonces, nosotros reconocemos esa importancia que tiene la salud mental en la salud integral de las personas y por eso gran parte de las acciones de la Secretaría se desarrollan en esta dimensión. Como les contaba ahorita, empezamos desde la infancia. Hoy estamos haciendo una estrategia muy bonita, que es la implementación del modelo integral de atención en salud. Estamos focalizando acciones en las comunas 1, 2, 3 y 4 de nuestra ciudad, en Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez. ¿Por qué? Porque precisamente el estudio de salud mental de 2011 nos decía que en estas comunas teníamos mayores problemáticas de salud mental. Ahí teníamos focalizados los problemas tanto de ansiedad como de consumo de sustancias y de trastornos afectivos, entonces por eso priorizamos estas comunas. ¿Qué estamos haciendo allí? Hoy tenemos un psicólogo en cada institución educativa, públicas, privadas, de cobertura, nocturnas, acompañando a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la promoción de la salud mental, en que tengan herramientas para la vida, que tengan un proyecto de vida claro, que tengan hábitos saludables de salud mental y a su vez detectando riesgos. Cuando detectamos riesgos, nosotros los identificamos, los clasificamos y si requieren atención ya específica en su EPS, tenemos un acuerdo con la EPS para que estas personas puedan ser canalizadas a través de un sistema de información y les puedan asignar una cita oportunamente. Ese es solamente uno de los proyectos. La voy a dejar ahí un momentico para que nos siga contando ahorita. Estamos hablando con Natalia López, subsecretaria de Salud Pública de la Ciudad de Medellín y también con Yolanda Torres, directora del Centro de Investigación de Salud Mental de la Universidad del SES. Estamos parigüeleando con vos. Natalia López se nos quedó aquí en suspenso. Ustedes también en suspenso se quedan en sus casas porque ya volvemos a Parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Y con vos, efectivamente, hoy, como todas las tardes, nuestro encuentro para Parigüelear de diferentes temas. Hoy, sobre salud mental. En Medellín se realizará su segundo estudio de salud mental. ¿En qué consiste este estudio que ya fue realizado en el año 2011? Pues eso es lo que estamos conociendo en este momento con nuestras invitadas. Natalia López, subsecretaria de Salud Pública de Medellín, y Yolanda Torres, directora del Centro de Investigaciones de Salud Mental de la Universidad SES. Pero también es importante que ustedes tengan presente la línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que llamen y para que nos den sus aportes si tienen alguna pregunta o quieren contar alguna anécdota, como ya ha pasado aquí a lo largo del programa. Pero antes de avanzar con llamadas telefónicas, precisamente, doña Yolanda, usted ahorita nos dejó un poquito inquietos porque, claro, ya lo planteó Natalia. Vamos a hablar de la metodología. Uno no se alcanza a imaginar cómo hacen este estudio, porque además, bueno, para las personas que no vieron el segmento anterior, no solamente lo realizan la Secretaría de Salud y la Universidad SES, sino que tienen el soporte también de la Universidad de Harvard, pero todo esto mediante una metodología de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo hacen para que funcione toda esa logística desde organismos internacionales, desde la institucionalidad y desde la academia, para aplicarlos en el territorio de acá, de Medellín? Pero antes de que nos responda con el micrófono, aquí bien cerquita, por favor. Entonces, ¿qué me dijo? ¿Si quiere cafecito? Sí, quiero. Ya mismo. Y la señorita Natalia. Bueno, respóndanos, por favor, doña Yolanda. Con muchísimo gusto vamos a compartir cómo hacemos el estudio. Aparentemente es muy complejo, pero la vida, cuando es compleja, ¿qué vuelve la sencilla? Entonces, la unión de todas estas instituciones internacionales, nacionales y locales, ha logrado que los estudios que hacemos sean de una alta calidad científica y que sean viables, económica y en la parte general. Otro elemento muy importante que me gusta darles a ustedes también la información es que Medellín y Colombia están entre los sitios donde hay más participación de la comunidad cuando hay estos estudios. Es decir, ustedes nos colaboran y esto va a dar una nota muy especial y es que estamos hablando realmente de la comunidad de Medellín, no sólo de los que quisieron responder, sino diríamos de un 98% más de la población que entiende la importancia del estudio. Nosotros tenemos toda la información de lo que son las comunas de Medellín, de lo que es cada uno de los sectores en que está dividido y con base en toda esa información se hace lo que se llama en investigación un muestreo. Cada uno de los que vivimos en Medellín tiene la probabilidad de ser parte del estudio. Entonces, ya cuando se ha seleccionado técnicamente la manzana, la vivienda y aún la forma en que se llega la persona, se va a tocar en la casa de cualquiera de ustedes, se va a pedir la colaboración, vamos a decir la persona que va a ser entrevistada y ella en un lugar que sea lo más cómodo posible, va a dar la información que le va a pedir un entrevistador que ha sido debidamente capacitado para hacerlo. Con esa información que se toma de una vez en un computador, es totalmente anónima, privada, se va conformando una base de datos con todas las respuestas de la población que colabora. Al tener ya completa la información en el grupo de investigación con la ayuda de la Universidad de Harvard en la parte metodológica, hace ya un análisis profundo de cuáles son los resultados para convertirlos en la información que va a ser útil a la ciudad de Medellín. Doña Yolanda, ahorita nos cuenta qué uniformes van a llevar las personas de la alcaldía, cómo se van a identificar, cuándo nos van a llamar, porque lo voy a dejar ahí también en suspenso y no me he olvidado de la subsecretaria, porque tenemos una llamada desde hace un ratico. Desde Villahermosa, doña Luz Marina Gil, muy buenas tardes, pariveleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia Andrés, pariveleando con vos, ¿cómo está? Estaba muy perdidita. No, pero muy perdida, pero estaba muy pendiente de usted. Ah, bueno, me alegro mucho. Adelante, usted va a abrir las puertas para hacer la encuesta. Bueno, la estoy molestando porque en realidad es aleatoria, como nos acaban de explicar, pero lo importante es decir acá que nuestros televidentes, si a ustedes les toca hacer la encuesta, pues estén tranquilos y ya nos van a explicar cómo es que podemos abrir las puertas de nuestra casa o de nuestra oficina y realizar la entrevista con mucha conciencia, porque esto nos va a ayudar mucho, doña Luz Marina. Claro que sí, voy a estar muy atenta. Bueno, le quiero hacer, primero que todo, nuestras invitadas Yolanda y Natalia, muchísimas gracias por estar en el programa y a ustedes por invitarlas. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden alertar sobre estos problemas mentales y qué podemos hacer como para evitarlos? Porque yo personalmente le tengo mucho, mucho miedo a este problema mental. Esa es mi pregunta, muchísimas gracias, un cordial saludo para todos ustedes y nuevamente felicitaciones, muchísimas gracias. Doña Luz Marina, muchas gracias a usted por pariwelear con nosotros. Yo sé que no nos llama todos los días, pero sí está muy pendiente de nuestro canal. ¿Quién le quiere contestar? Natalia, muchas gracias. Bueno, doña Luz Marina, mire, hay diversos síntomas o signos de alarma que nos deben hacer pensar que probablemente se está manifestando un trastorno mental. En este momento nosotros estamos muy alertos, muy alerta, por ejemplo, con la conducta suicida y con el riesgo de conducta suicida, sobre todo en población joven. En realidad, pues se dan todos, en cualquier momento de la vida, pero tenemos especial atención en este momento con el fenómeno que se está presentando con la población joven. Entonces, síntomas como el aislamiento, personas que se retraen, que ya no conversan y que ya no están en contacto con sus amigos, familiares, como lo hacían antes, personas que están como con el estado de ánimo muy bajito y que eso es inusual en esa persona y que se manifiesta por un largo periodo de tiempo. Las personas que empiezan a hablar mucho de la muerte, a manifestar siempre pues como temas relacionados con la muerte, o incluso a despedirse o a deshacerse de sus posesiones. Eso nos debe alertar de que algo puede estar pasando. Incluso también con el tema de consumo de sustancias psicoactivas en los muchachos, el bajo rendimiento escolar, el hecho de que no conversen y que no dialoguen con sus familias o con sus adultos referentes, que no necesariamente tienen que ser los papás, pero sí debe haber un adulto referente que sea como el ejemplo y la persona que guía a ese muchacho o a ese joven. Esos signos nos deben hacer alertar de que probablemente está pasando algo con la salud mental de las personas. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué los jóvenes en la soledad, son las redes sociales, son las sustancias psicoactivas? ¿Qué encontraron ustedes en el 2011? Mire, la adolescencia y la juventud son momentos de la vida que son muy vulnerables. Las personas en ese momento están desarrollando su personalidad, están pensando en su proyecto de vida, en qué quieren desarrollar, están mirando como el horizonte de qué van a hacer con sus vidas. Entonces, son momentos muy vulnerables de la vida en los que probablemente pues entonces podamos caer en riesgos como el consumo de sustancias psicoactivas o en conductas o trastornos depresivos. Entonces, precisamente por eso hay en ese momento de la vida hay riesgos mayores, pero también hay otros momentos de la vida como es el momento de la pensión, por ejemplo. Hay personas que sufren una crisis y que se desestabilizan cuando se desvinculan de su trabajo, de un trabajo que han desarrollado durante largo tiempo de su vida y se encuentran como sin qué hacer en su proyecto de vida. Eso es entrar en un momento de crisis y esos momentos de crisis, si no tenemos herramientas, el acompañamiento de la familia, de los amigos, de manera muy cercana que nos ayuden a superarlo, pues nos pueden llevar a que desarrollemos un trastorno mental. 268-6033 para que nos llamen, para que nos compartan sus inquietudes sobre este tema que estamos realizando hoy en Pariboleando con Voz, Salud Mental y ese estudio que se realizará en el año 2019. Y antes de que recibamos esas llamadas de nuestros televidentes, yo quiero retomar a que hagamos aquí bien la tarea, bien juiciosos, como dijimos, tenemos dos pendientes con la dama Natalia. Entonces, doña Yolanda, ya Natalia le había planteado aquí algo. Ella decía, bueno, ¿cómo van a llegar? Yo quiero que lo llevamos un poquito más allá. Hablamos de la logística. Estamos preparando a nuestros televidentes para que en el momento en el que lleguen a encuestarlos, para que sepan qué deben responder, a qué no deberían responder, cómo se deben preparar, qué deben tener a mano, cómo van a llegar presentados, cómo lo reconocerán. Cosas que parecen muy simples, pero que le pueden dar seguridad y tranquilidad a esos televidentes para que estén ahí muy pendientes el día que lo vayan a encuestar. Este tema es supremamente importante. Yo creo que la mayor parte del aporte que puede dar la comunidad es abrirnos su puerta. Pero yo entiendo que no es fácil abrir la puerta de la vivienda. Las personas van a ir caracterizadas con un chaleco de la Secretaría de Salud del municipio. Y fuera de eso van a llevar una escarapela con su nombre y demás que le da confianza a cualquiera de ustedes que es una persona autorizada para eso. Fuera de esto, ya la investigación que se va a hacer, les reitero que es totalmente anónima, que la investigación no va a hablar de una persona en general, sino de una persona en particular, sino de la población de Medellín en general. Así es que deben tener confianza, deben ser honestos en sus respuestas, deben saber que están aportando algo muy grande, muy importante y que además cuando uno habla es también parte de una especie de catarsis que le va a ayudar a sentirse mejor. Muchos de los que han sido entrevistados después dan las gracias porque aún simplemente hablando con el entrevistador encontraron alivio en un momento dado. Lo que decía la doctora Natal es muy importante. Muchas veces el tener con quien hablar simplemente cambia el sentimiento de una persona. Así es de que esperamos tener la colaboración de ustedes y recuerden, chaleco con el logo de la Secretaría de Salud de Medellín. Ahorita me cuenta si de pronto a mí me da mucho, mucho miedo, estoy sola en mi apartamento, quiero responder la encuesta, pero de pronto quiero bajar a la portería o al salón social. ¿Usted me cuenta si eso es posible? En este momento no, porque nos vamos a ir a un corte de mensajes institucionales. Estamos hablando del segundo estudio de salud mental que realizarán la Alcaldía y la Universidad del SES en nuestra ciudad. Estamos Parigüeleando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y seguimos Parigüeleando con Vos. Y hoy Parigüeleamos de salud mental. Lo hacemos sobre la segunda encuesta de salud mental que realizarán la Alcaldía de Medellín con la Universidad del SES. Todo mediante una metodología proveniente de la Organización Mundial de la Salud y con el soporte también de la Universidad de Harvard. Ustedes tienen una línea 268-6033. Natalia, invitada, les cuento que hoy están apareciendo esas amigas de la casa que andaban muy perdidas. Ana López de Robledo, Parigüeleando con Vos. Un abrazo muy fuerte, qué rico que apareció por estos lados. Tan lindo, André. Muchas gracias por ese saludo tan especial. O sea, la verdad que no he estado perdida, de verdad que sí lo he visto, pero es muy bueno que ya como ha aumentado la teleaudiencia, es muy rico darle la oportunidad a otras personas. Y bueno, y la verdad que también creí que me había equivocado el programa porque vi el cambio de imagen que tiene Natalia y quedó de verdad preciosísima. De verdad que le quedó muy bien ese cambio, de verdad que le favoreció bastante. Y bueno, y también agradecerle a las invitadas porque me parece que están tocando un tema muy importante. Precisamente en diciembre me gradué con la Secretaría de Salud en Salud Mental y Prevención en Drogas y Farmacodependencia. Y quisiera como decirle a Natalia acerca que ella ha tocado un punto muy importante acerca del proyecto que tienen a nivel de primera infancia. A mí me parece que es muy importante que sí, porque es que la salud mental no es que necesariamente empiece en la primera infancia. Dentro de mi experiencia con trabajar con madres gestantes y primera infancia, para mí sería muy bueno es trabajar desde la gestación. Es primordial empezar a educar esas mentes de esas mamás que muchas veces tienen un embarazo no deseado, son madres que son consumidoras de X o Y, farmacodependencia, drogas, sí. También quisiera también como decirle también de que es rico, también que analizaran acerca de un proyecto a nivel de cátedra, a nivel de universidades y colegios. Me parece primordial. Y de la Red Papás también tratar de hacer una asociación de salud mental para educar y formar también a los padres, porque nada se hace uno formar a nivel escolar o universitario, y los padres no están totalmente educados ni tienen el conocimiento. Entonces me parece fundamental eso de que también se analice dentro del proyecto que tienen. Y a la señora Yolanda, pues, de felicitarla de todo corazón, son porque de verdad que me parece muy fundamental y muy importante que estén llegando a este tipo de territorios, porque si empezamos a evaluar, todos estamos sufriendo de alguna problemática mental. La situación que estamos viviendo hoy en día es bastante preocupante. Depresiones, consumo de alcohol, cigarrillos, farmacodependencia. Estamos mirando que cada día va aumentando más. Entonces es muy rico que empecemos a trabajar fuertemente, porque de verdad que es preocupante. Y deseándoles un feliz día. Hasta luego y muchas gracias. A usted también, Ana, un abrazo muy fuerte. Oiga, y volvió recargada para ir boleando con vos, mejor dicho. Hizo la llamada por las 20 que no nos había hecho este año. Otro abrazo muy fuerte para usted y para toda la gente de Robledo. Bueno, aquí me voy a aprovechar de la situación porque tenemos pendientes. Aquí la pregunta que plantea sobre casos muy puntuales, de pronto nos da pie también para hablar de otros programas que usted había dicho que nos va a mencionar ahorita en pariobiliando con vos, Natalia. Sí, voy a aprovechar de una vez la llamada de doña Ana para hablar de un proyecto muy bonito que tenemos, que es la Red de Madres Preventoras. Desde 2017 empezamos en la Secretaría de Salud con una capacitación y formación de 2.000 madres y padres de familia de toda la ciudad, de las 16 comunas, de los cinco corregimientos, para que pudieran tener como una formación y una capacitación en la detección y en la promoción de la salud mental, pero también en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces recibieron una capacitación muy estructurada y a partir de este año lo que vamos a hacer es conformar la Red de Madres y Padres Preventoras de toda nuestra ciudad. Esperamos contar con esas más de 2.000 personas, formamos más de 2.200 personas en este proyecto de Madres Preventoras y queremos ya que a partir de este año se vinculen con nosotros porque los vamos a estar llamando para que hagan parte de la Red de Madres Preventoras y nos ayuden allá en territorio, con sus comunidades, con las familias, con los amigos, con los vecinos, pues a fomentar la salud mental y a detectar esos factores de riesgo, esos signos de alarma, pues para que abramos los ojos muy bien y nos demos cuenta a tiempo y podamos intervenir las situaciones cuando todavía tenemos muchísimo por hacer. Y de la cátedra que estaban diciendo también en las universidades y colegios ya se está implementando. Sí, claro que sí. Entonces nosotros, aparte de Mías, que les hablaba ahorita, que el proyecto es bandera y donde estamos desarrollando gran cantidad de acciones en salud mental, tenemos otros proyectos, por ejemplo, entorno educativo saludable. Vamos entonces a las otras instituciones educativas del resto de la ciudad y a las universidades. En las universidades todavía tenemos muchísimas cosas por hacer, pero estamos empezando a ir para que podamos trabajar también con los estudiantes universitarios, jóvenes todavía que están en proceso de formación, fomentando, promoviendo la salud mental y detectando factores de riesgo. Pero también tenemos otro proyecto porque es que no podemos dejar la salud mental solamente en lo que tiene que ver con adolescentes y jóvenes, sino que los adultos también tienen necesidades. Entonces tenemos un proyecto muy bonito que es Familias Fuertes y Resilientes. Familias Fuertes y Resilientes aborda a los adultos y a los jóvenes también, pero sobre todo a los adultos en las familias que tienen riesgos por haber sido víctimas de violencia o que han estado relacionados con casos de violencia intrafamiliar y que también han tenido miembros de la familia con conducta suicida para acompañarlos y ayudarlos a superar estas situaciones de crisis. Y por último, la línea amiga, la línea amiga saludable, que es una línea telefónica. Pero Natalia, discúlpeme un segundo. Esta segunda parte que usted habla para las familias, ¿es con la línea amiga o deben llamar a otra parte antes de que proceda la línea amiga? No, las Familias Fuertes y Resilientes tenemos presencia en toda la ciudad y nosotros a través de los grupos organizados de la comunidad, entonces contactamos las familias que estén interesadas en vincularse al proceso. Es un proceso de formación y de acompañamiento con profesionales en salud mental, con psicólogos que acompañan a las familias que han sido víctimas de violencia, pero también a los hombres que han estado relacionados con temas de violencia intrafamiliar y también a las personas que han tenido familiares con conducta suicida o que han tenido intentos de suicidio, pues porque eso se convierte en un factor de riesgo muy grande y que hay que ayudar a esas familias a superar eso para que no tengan ese factor de riesgo. Y ahora sí, la línea amiga 444-4448, ¿qué hace uno en la línea amiga? Bueno, la línea amiga es una línea que está destinada a atender todas esas necesidades de orientación que tenga nuestra ciudadanía. Cualquier persona, de cualquier comuna, de cualquier corregimiento puede llamar, lo va a atender un profesional de la salud, tenemos psicólogos y enfermeras atendiendo esta línea telefónica y los van a orientar en todos sus requerimientos que tengan de salud. Las llamadas que más recibimos tienen que ver con salud mental. Entonces, si tienen dudas puntuales de cómo acceder a servicios o si tienen dudas porque están teniendo algún síntoma que les parece llamativo o un familiar que le han visto algún comportamiento que no es normal, entonces pueden llamar, van a recibir la orientación por parte de un profesional y van también a recibir toda la orientación para poder acceder a servicios de salud con la red de prestación de servicios. Esa es la línea 444-4448. Y seguimos hablando de líneas. Nosotros también tenemos una para que nos llamen 268-6033. Ojo pues, para que no se queden callados, aprovechen para que compartan con nosotros este tema de la salud mental, esta situación precisamente que va a ser evaluada mediante la Secretaría de Salud de Medellín, la Universidad CES y también los estudios o estudiosos de la Universidad de Harvard. ¿Por qué los menciono? Porque precisamente, doña Yolanda, yo quiero que retomemos alguna información de estas personas. Uno de ellos es, si no me equivoco, usted me corrige, por favor, Sergio Aguilar Garciola, es que se llama el excoordinador de la encuesta mundial de salud mental en América Latina para la Organización Mundial de la Salud. Y él, pues en algún documento expresó como delegado de la universidad que considera fundamental la nueva investigación aquí en la ciudad de Medellín para responder preguntas que en la primera encuesta, estamos refiriéndonos en este caso a la realizada en el año 2011, no fueron posibles de responder. Entonces, abro comillas, por ejemplo, nos va a dar una idea mucho más completa de la dinámica que ocurre en diferentes edades de los problemas de salud mental. Si es posible reentrevistar a algunas personas que se fueron entrevistadas la primera vez, ¿cómo ha ido cambiando la problemática en los ocho años que ha pasado? Y cierro comillas. Porque estoy aludiendo a este texto, es que es bien interesante. Existe la probabilidad de que en ese muestreo coincida. Bueno, esto sería simplemente coincidencia, según lo que usted nos expresó. Pero, ¿por qué no se determina desde el inicio, de pronto, hacer esa reencuesta a estas personas? ¿Por qué dejarlo de manera aleatoria y no definitivamente ver cuál ha sido la evolución? Sería importante como esa curiosidad que queremos desarrollar acá. Ha nombrado al doctor Sergio Aguilar Gaziola. Él es la persona que estuvo aquí hace aproximadamente un mes con nosotros. Y le dio, digamos así, un respaldo desde la Universidad de Harvard al estudio de Medellín. La idea es muy bonita, pero es difícil. Es decir, nosotros vamos a tener una muestra muy parecida a la del anterior estudio. Pero bien conocemos los que vivimos en esta ciudad la alta movilidad de nuestra población. Y además, en algunos sitios, la dificultad es que nos digan para dónde se trasladaron. Es decir, la idea en teoría es linda, pero en la práctica es muy difícil. Difícil de apitar. Entonces, las personas que normalmente encontramos en la misma vivienda, vamos a tener la oportunidad de reencuestarlas y mirar a ver cuál es el cambio positivo o negativo de su situación de salud mental. 268-6033 es nuestra línea telefónica. Y estamos parigüeleando con alguien en Buenos Aires, Blanca Montoya. Muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Los felicito por el programa. Me interesa mucho sobre lo que están hablando en este momento. Y estoy interesada en saber que ella comentó unos lugares donde van unas conferencias o algo para las personas que tienen problemas o tienen dificultades mentales. A ver, ¿dónde me podrían decir dónde y en qué lugar se puede asistir a esas conferencias? Muy bien, doña Blanca. Muchísimas gracias. Les vuelvo a recordar también la línea amiga de la Secretaría de Salud, 444-448, porque a veces una llamada nos puede salvar una vida. Muchas gracias, doña Blanca. Natalia, ¿qué le puede responder? Bueno, doña Blanca, nosotros tenemos programación de encuentros en toda la ciudad durante todo el año. Entonces, para poder conocer la agenda detallada del sitio más cercano a su residencia, es importante que se comunique con nuestra línea amiga. En la línea amiga ellos tienen toda la programación de todos nuestros proyectos y le pueden dar una orientación mucho más precisa para que pueda asistir al sitio más cercano. Entonces, la línea amiga de la 444-444-48, allí un profesional de la salud mental podrá hacer una orientación más específica y responderle acerca del sitio donde se pueden estar reuniendo en los diferentes proyectos que estamos desarrollando. También quiero aprovechar para decirles que en la línea amiga pueden verificar la identidad de los encuestadores. Cuando reciban estas encuestas, la población que va a caer en la muestra, pues si quieren verificar que es un encuestador que hace parte del proyecto, deben llamar a la línea amiga. Ellos tienen allá el listado de los encuestadores y pueden verificarle la identidad para que ustedes estén más tranquilos y puedan responder la encuesta con toda tranquilidad y seguridad. Ya tenemos la fecha. Vamos a empezar con el trabajo de campo en el mes de abril. Vamos a arrancar en el mes de abril. Entonces, en abril van a estar llegando probablemente a sus casas, tocando la puerta, pues para solicitarles la respuesta de la encuesta. Pueden verificar la identidad en la línea amiga. Estamos hablando con Natalia López, subsecretaria de la Secretaría de Salud, y Yolanda Torres, directora del Centro de Investigación de Salud Mental de la Universidad del SES. Estamos hablando del segundo estudio de salud mental que se realizará en Medellín. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos de salud mental precisamente sobre la encuesta que se realizará a partir del mes de abril. Qué rico irle poniendo ya fecha a toda esta información y más detallitos precisamente sobre la encuesta que realizará la alcaldía de Medellín junto con la Universidad SES. Con el soporte académico también de la Universidad Harvard y aplicando la metodología implementada por la Organización Mundial de la Salud para conocer la situación mental, la situación de salud mental de la población de Medellín. Esto será con una muestra de 3.000 personas de todas las comunas y los cinco corregimientos que representan la población de Medellín. Aquí hay que hacer esos recorderis precisamente para quienes apenas están llegando a la audiencia de Parigüeleando con vos, pues sepan de qué estamos hablando. Y nos puedan llamar a la línea 268-6033. 268-6033. Bueno, damas, y aquí mientras estábamos en los cortes también estábamos planteando ya cosas muy puntuales porque hemos avanzado sobre esta encuesta, pero también sobre algunas de las situaciones que se dan muy comúnmente en la ciudad de Medellín. Una de ellas, doña Yolanda, es precisamente... Ah, perdónenme un momentico que no he hecho algo muy importante y es recordar quiénes son nuestras invitadas. Natalia López, subsecretaria de Salud Pública de Medellín, y Yolanda Torres, directora del Centro de Investigaciones de Salud Mental de la Universidad SES. Y usted como docente de doña Yolanda, precisamente para que hablemos un poquito sobre el tema de la soledad, que antes del programa estábamos planteando que es una de esas problemáticas que deriva en muchas de esas otras enfermedades mentales en la ciudad de Medellín. Es porque es importante retomar ese tema aquí en Parigüeleando con vos. Hay dos cosas muy importantes. Con el micrófono, bien pegadito, por favor. Miremos pues a nivel mundial y cuando nosotros hablamos de Medellín, no debemos olvidarnos que somos parte del mundo y que el mundo está siendo afectado en este momento por un fenómeno muy grave, la soledad. Es decir, hace más o menos dos años la Organización Mundial de la Salud definió que ese día nos debíamos dedicar a pensar en la depresión y la depresión como un síntoma muy especial en las personas que se sentían solas. Esta soledad puede ser la soledad en compañía. Yo de pronto puedo tener un estudiante en una universidad que está lleno de compañeros, sin embargo se está sintiendo solo. Y esta sensación va generando una necesidad de buscar salidas y esas salidas no siempre son las mejores. En ese momento de hace dos años nos llamó la OMS al mundo entero a pensar en eso, a pensar que podemos tener cerca a un hijo, a una persona de edad que se está sintiendo sola y que simplemente necesita que le hablemos y le preguntemos qué pasa. Entonces, un elemento fundamental en este momento para la buena salud mental del mundo es volver al diálogo, que cuando nosotros lleguemos haya una sonrisa, que en la familia haya un sitio como siempre muy agradable, donde aún los problemas laborales y otros problemas puedan ser tenidos en cuenta y ver la cara bonita de la vida que todavía existe. Es decir, la familia es la mayor fuente de salud mental, acompañada también del campo laboral, porque en el campo laboral también vivimos la mayor parte de horas del día y necesitamos un ambiente agradable, un ambiente que nos haga ver la vida bonita, porque la vida es muy bonita, pero a veces hay momentos en que la vemos distinto. Hay que trabajar entre todos por la salud mental de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de la propia y por qué no la del mundo. Natalia, vamos a recibir una llamada de nuestros televidentes, pero quiero aquí, acaba de decir doña Yolanda, como la importancia, cómo afecta la salud mental al trabajo, cómo afecta la situación laboral, cómo afecta la economía, cómo afecta nuestra ciudad. Pero entonces en este momento me voy para esta llamada, me voy para Bello. Rosalba Álvarez, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Quería preguntarle, en este momento que tenemos tantas dificultades, para que las EPS atiendan adecuadamente a los pacientes que tienen enfermedades crónicas y que no dan adecuado seguimiento ni tratamiento a las personas que tienen problemas que deben ser atendidos por medicina del dolor, que prolongan y prolongan los tratamientos, que mandan medicamentos que no cubren y que se prolongan el tiempo los tratamientos, en qué afecta ese mal manejo del tratamiento en la salud mental del paciente y qué hace en este momento la seccional de salud o la Secretaría de Salud para que los pacientes no se vuelvan críticos y se les afecte la salud mental y se les da cuenta de este manejo tan traumático que tienen las EPS ahora. Doña Rosalba, muchas gracias por pariwelear con nosotros, Natalia. Bueno, existe una fuerte asociación entre las enfermedades crónicas y los problemas de salud mental. Varios estudios a nivel mundial han hablado y han tenido esos hallazgos, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades pulmonares crónicas, las enfermedades autoinmunes, el cáncer, tienen fuertes relaciones con los problemas o las situaciones de salud mental no resueltas a lo largo de la vida. Obviamente, tener una enfermedad crónica que no está siendo bien atendida puede desencadenar en situaciones de estrés, ansiedad, ansiedad relacionada con lo que va a pasar con la salud, entonces, obviamente, también afecta la salud mental. La Secretaría de Salud viene desarrollando acciones desde diferentes miradas con los aseguradores con el fin de supervisar y de tener claridad de cómo está siendo atendida la población afiliada. Entonces, nosotros hacemos asesoría y asistencia técnica, por ejemplo, vamos a la red de IPS, a las instituciones que atienden a los pacientes finalmente, pero también trabajamos con la CPS para mirar de qué tanta calidad están siendo los programas que se están desarrollando en estas instituciones y poderlos también acompañar para que cada vez esos programas sean mejores. A su vez, la Secretaría también supervisa el acceso a los servicios de salud y va desarrollando planes de mejoramiento con estas instituciones para que ofrezcan cada vez mejores servicios a los ciudadanos y a los afiliados. ¿Cómo afecta la salud mental al ausentismo laboral? Le estaba preguntando ahorita. Claro que sí, una gran cantidad de incapacidades, por ejemplo, están siendo relacionadas con trastornos mentales. Por ejemplo, el trastorno depresivo, la depresión mayor, es una gran causa de ausentismo laboral por incapacidad, así como los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico, los trastornos de estrés postraumático generan gran discapacidad y ausentismo laboral y eso también se convierte en un sobrecosto para el sistema, tanto pues que el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha puesto su mirada en este tipo de eventos porque precisamente afecta a la economía mundial el ausentismo laboral. Bueno, ya tenemos como dos minutos de programa, entonces les voy a pedir el favor de que vamos a resolver estas preguntas o más bien estas conclusiones del programa muy rápidamente. Pero yo no me quiero quedar aquí con la gana de leer un texto, porque precisamente a partir de una entrevista que usted había respondido tiempo atrás, usted se refería al problema de depresión a nivel mundial, decía que era muy grave y los indicadores que manejamos aquí en Medellín muestran que es más grave precisamente de lo que se planteaba. Y había una proyección de que en 2020, según la Organización Mundial de la Salud, esto iba a afectar mucho a los grupos jóvenes. Eso lo resolvimos al principio del programa con Natalia, pero no vimos su percepción, por favor. Entonces, ya vamos a concluir. Muy cortico, por favor, y con el micrófono de aquí cerquita. Estamos de acuerdo. Es decir, uno de los mayores problemas del mundo es la depresión. Está afeitando la parte económica de nuestros países y hay algo muy importante, hay tratamientos para la depresión. Se pudiera hacer mucho por ella. Yo creo que la Secretaría de Salud ya lo está haciendo, pero todos tenemos que trabajar en lo mismo y buscar que esta situación dentro de unos pocos años al menos no haya empeorado, que esté mejorando. Bueno, Natalia López, subsecretaria de Salud Pública de Medellín, Yolanda Torres, directora del Centro de Investigación de Salud Mental, Universidad del CES. Muchísimas gracias por pariobiliar con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por estar conversando, charlando, por llamarnos a nuestra línea telefónica, por estar conectados con nosotros, con Telemedellín, siempre con vos.